Luis Enrique pierde a esta pieza básica para los próximos partidos de España. Tras lo de Mbappé, el Real Madrid le gana la guerra al PSG por este jugador. Y Leo Messi se retirará en el Barça, asegura un viejo conocido del crack argentino. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis familia? Pues bien antes, espero que como siempre perfectamente nosotros una jornada más con un nuevo Post News en el que os vamos a actualizar con toda la información del mundo del fútbol. Empezamos hablando de la selección española, el combinado de Luis Enrique, aún con la resaca de la derrota ante Suecia 2-1. Una derrota que deja a España segunda de grupo detrás de Suecia. Suecia 9 puntos, España 7 puntos. En este momento España en posición de repesca. Veremos, España aún tiene 7 partidos para mejorar esa posición, sus prestaciones y lo debe ganar todo y esperar que los nórdicos pinchen para poder acceder a esa primera posición que da acceso directo a Qatar 2022. Y en la jornada de viernes, más malas noticias para Luis Enrique. Y es que se confirmó la lesión de Gerard Moreno, que a pesar de no ser grave, según apunta la Federación Española de Fútbol, sí que no le permitirá seguir con el combinado. De hecho, ese mismo comunicado informa que Gerard Moreno abandona la concentración. Eso sí, apunta que nadie lo sustituye. Luis Enrique, que no llama a nadie para sustituir a Gerard Moreno. En una jornada en la que habló Carlos Soler, debutó con la selección ante Suecia, anotó además en ese partido un Carlos Soler que dijo tenemos que levantarnos e intentar ganar todo lo que queda. Una selección española que ya prepara el próximo partido, este próximo domingo, ante Georgia. Y un apunte rápido de selecciones aún, porque la FIFA ha condenado el comportamiento racista que hubo en el Hungría e Inglaterra. El organismo afirma que tomará las medidas adecuadas tan pronto como reciba los informes del partido. Y es que durante el mismo Raheem Sterling y Jude Bellingham fueron blanco de gritos racistas. Por supuesto, desde Post United condenamos este tipo de actitudes. Dejamos el fútbol de selecciones, nos centramos en el de clubs y empezamos hablando del Real Madrid que a pesar de perder la batalla de Mbappé con el PSG ganó otra con el conjunto parisino, contra el conjunto parisino mejor dicho. Y es que según apunta el diario ASS, el club madrileño pugnó junto con el PSG por Eduardo Camavinga y el francés decidió aceptar la oferta del equipo español superando así la del equipo parisino. De hecho, el diario ASS asegura que el PSG ofreció más dinero al Rennes, que también le ofreció un sueldo superior al jugador, pero que Camavinga convenció a su club para fichar por los blancos. Un Real Madrid pendiente de una de sus estrellas, Eden Hazard, el jugador belga, que brilló en el partido de su selección desde pasado jueves y que habló en la rueda de prensa posterior al partido y dijo Pueden pensar lo que quieran, pero yo soy feliz en el Real Madrid. Eso sí, lanzó un aviso a Carlo Ancelotti y aseguró uno es feliz cuando juega. Recordemos que Eden Hazard ha disputado los últimos partidos saliendo de suplente. Y precisamente os hablamos de Eden Hazard en el quiz del Post News. Os preguntamos ¿Hasta cuándo tiene contrato el belga con el conjunto blanco? Ya sabéis, podéis dejar vuestra respuesta en el vídeo y al final os damos la solución. Turno ahora para hablar del Barça porque en Barcelona es noticia que Miralem Pjanic ya es jugador del Besiktas. El Barça informó a última hora del jueves que el jugador bosnio firmaba con el conjunto turco una cesión por un año. Eso sí, Pjanic adelanta al diario Sport y tendrá a partir de ahora dos sueldos. ¿Por qué? Porque el bosnio aceptó una rebaja del conjunto azulgrana de su sueldo del 50% de 8 millones de euros. Pasará a cobrar cuatro y además cobrará dos, un poquito más de dos millones y medio de euros por temporada o la temporada que estará por parte del Besiktas. Con lo que tendrá esos cuatro millones del Barça más lo que cobre del Besiktas. Una información que adelanta el diario Sport. Y habló para el diario marca Emerson Royal, el jugador brasileño que dejó el Barça hace pocos días en este mercado veraniego lanzando algún dardo al conjunto. Azulgrana dijo, soy futbolista con contrato y podía decir que me quedaba en el Barça, pero no deseo quedarme en un club al que quiero, pero triste. Y es que aseguró que las formas del Barça de decirle adiós no le gustaron del todo. Un Emerson que también afirmó, cuando llegué estaba seguro de que no querían venderme. Otro de los jugadores que dejó el Barça en este mercado de verano fue Antoine Griezmann. Pues bien, también el diario Sport adelanta que hay parte del vestuario del Barça que se alegra de la marcha de Griezmann. Aseguran que el francés nunca se adaptó al grupo y tampoco se sintió protegido por sus compañeros, también apunta al diario. Porque la polémica generada por el documentar La Decisión, en el que primero afirmaba que seguía siendo jugador del Atlético de Madrid, no gustó a parte de sus compañeros y eso le acompañó al transcurso de su etapa en el Barça. Y hablamos ahora de un jugador argentino que estuvo en el Barça. Es Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, que atención aseguró que Messi ganará la Champions y se retirará en el Barça. Un Riquelme que también confesó que espera disfrutar esta temporada del tridente Messi-Mbappé-Neymar. Os preguntamos a vosotros, ¿creéis que Messi se retirará en el Barça? Parece, se antoja difícil, os leemos en comentarios. Un Barça, por cierto, que ha hecho oficial que Valde, Nico y Gaby son los tres jugadores del filial inscritos para disputar la edición de la Champions 21-22. Y precisamente hablando de Antoine Griezmann, nos centramos ahora en la actualidad del Atlético de Madrid. Habló Enrique Cerezo, el presidente del club colchonero, que dijo Antoine Griezmann ha venido en unas condiciones extraordinarias para nosotros y eso demuestra las ganas que tenía de jugar aquí. Se marchó de una forma extraña, pero ha demostrado que estaba loco por volver. Y apunte a rápidos de fútbol internacional porque se presentó el dorsal que lucirá Saúl Ñiguez en el Chelsea, el 17. El centrocampista ya llevó este número tras regresar de sucesión en el Rayo Vallecano cuando logró quedarse en el primer equipo del Atleti y ahora también lo llevará en el conjunto de Tuchel. Pasamos rápido por Francia porque ahí RMC Sport adelanta que el PSG dejará fuera de la lista de la Champions a tres viejos conocidos de la Liga Española como son Juan Bernat, Sergio Rico y Rafinha. Veremos si se confirma esta información que adelanta, repetimos, RMC Sport. Si empezamos hablando de fútbol de selecciones, terminamos también con algo de selecciones porque atención al susto que se llevó toda Argentina y los aficionados del PSG con la entrada de Luis Martínez, el venezolano, a Leo Messi. Un entradón en la rodilla, el jugador de la Vinotinto que fue expulsado tras la revisión del VAR y de hecho en los partidos clasificatorios para el Mundial que se disputaron en Sudamérica destacamos también el triunfo de Brasil 0-1 ante Chile, también el triunfo de la mencionada Argentina 1-3 ante Venezuela. Ahora la clasificación que la encabeza Brasil, siete triunfos de siete partidos posibles, seguido también de Argentina, Uruguay y Ecuador que completan los cuatro equipos que se clasificarían para ese Mundial de Qatar. Y de Messi a Cristiano porque el luso lució con su nuevo récord Guinness, recordemos, el delantero recibió el premio tras convertirse en el máximo goleador de la historia de selecciones con 111 goles. Y de un goleador a otro porque se retira Mario Manchukic, el croata, tras vestir las camisetas del Dinamo de Zagreb, del Wolfsburg, el Bayern de Múnich, el Atleti, la Juventus, el Aldo Ail y el Milan. Ha logrado dos Bundesligas, dos Scudettos, una Champions, un Mundial de Clubs, la Supercopa de España con el Atleti, un goleador que se retira del fútbol. Y ahora es momento de dar respuesta al quiz del Post News que es el año 2024, hasta cuando tiene Eden Hazard contrato con el Real Madrid. ¿Crees que lo cumplirá? Y hasta aquí el vídeo familia, con esto yo me despido de Post United, ha sido un placer, muchísimas gracias por todo. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, reventad el botón del like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Un abrazo, salud fútbol y hasta el siguiente vídeo. Hasta siempre, adiós.